En el tutorial de hoy les enseño a realizar este hermoso Papá Noel que es un portapapel higiénico, es un patas largas, que si no lo quieren como portapapel higiénico lo pueden rellenar y les sirve también para sentarlo en un sofá, en una mesa, en una esquina, bueno le pueden dar cualquier uso en su decoración navideña. Las invito a que se queden hasta el final del vídeo para que no se pierdan el paso a paso de esta hermosa manualidad, para el proyecto de hoy lo vamos a realizar con fleece y en su totalidad lo vamos a trabajar a máquina, tengo marcada aquí mi barba, esto es lapicero en gel, mi bigote, tengo aquí la carita, la tengo aquí marcada, estas van a ser las piernas, los bracitos, la nariz, aquí tengo los guantes, este va a ser el cuerpo, los zapaticos que ya los tengo aquí marcados y unos bombillitos. Bueno, esto no se preocupen, esto se va a borrar, voy a coser estas piezas por todo este alrededor, teniendo muy en cuenta que aquí esta barba tiene pues como unas curvitas y se va a tener que coser es dándole, girando la máquina así despacito, prácticamente como manual, para que estas curvitas se formen y no nos vayan a quedar estos bigotes como cuadrados. Vamos a empezar a coser todas estas piezas incluido aquí el bigote, lo que le digo aquí, esto va a ser prácticamente con la máquina, con la mano como vamos a coser esto. Al tener ya esto cosido ya les voy a indicar como lo vamos a empezar a armar, para coser esta que son las piernitas lo voy a doblar a la mitad y encima le voy a colocar esta pieza de guata. Voy a coser, voy a pasarle costura por este lado y al voltearlo ya me va a quedar como un poquito aquí rellenito. Este no necesita de que estas piernitas sean bien rellenas porque ellos son como unos patilargos. aquí ya tengo cosida mi barba por todo el contorno, también ya le hice unos piquetes sin llegar a la costura, a esa costura, miren ya le hice unos piquetes aquí, la voy a cortar por este por un lado, por la parte de atrás, es donde sería la parte de atrás y la voy a voltear para poderla rellenar. La volteo con mucho cuidado y con una aguja veamos sacando ahora la voy a rellenar eso mismo vamos a hacer con el bigote yo aquí ya le hice un huequito lo voy a voltear para poderlo rellenar bueno entonces aquí ya tengo mi barba yo voy a rellenar esta partecita de aquí solo esta por el momento entonces con porciones muy pequeñitas yo voy a introducir voy a retirar y voy a llevar hasta tratar de llevarle hasta la última puntita aquí de la barba de este cachito que tiene aquí hasta ahí lo llevo y sigo ya con el resto rellenándole no va tan llena solamente para que le dé forma abriendo también el algodón para que no se vaya a formar como nudo de ahí y después se vea como muy feo entonces ahí queda lo que sería la barba yo aquí le voy a pasar costura por esta marca que le hice aquí porque estaba con otras divisiones hacia acá bueno miren ya rellené esta le pasé costura aquí ahora vamos a rellenar esta de acá ahora la costura que le vamos a pasar va a ir de aquí hasta aquí y ahora continuamos rellenando este de acá bueno miren así nos ha quedado la barba lo mismo vamos a hacer con el bigote vamos a darle la vuelta y lo vamos a rellenar bueno entonces lo volteamos bien y lo rellenamos después de eso aquí ya tenemos la cabeza también le hice unos piquetes para poderla voltear la vamos a rellenar también le damos vuelta y la rellenamos esta es una pierna la otra pierna la cosí con la tela doble le puse una pieza de guata la cosí y ahora sí le doy la vuelta para que la guata me quede en medio entonces esta pierna me va a quedar igual como esta no van rellenas en su totalidad sino que van pues con un poquitico así de acolchado miren no va a quedar porque este no es como patas largas como él va sentado entonces no necesita mucho relleno y su cuerpo tampoco va relleno miren aquí ya están las dos piernitas ahora lo que vamos a hacer es a trabajar el cuerpo el cuerpo yo corté esta pieza que es en interlón sería como el forro o la base que le va a dar como la firmeza al cuerpo no va relleno como les dije entonces yo voy a coser esta pieza de interlón junto con esta pieza que es la del cuerpo que es el vestido entonces esto lo vamos a coser así que nos va a quedar como un cilindro lo vamos a coser y nos va a quedar así bueno aquí yo ya cosí como les había dicho el interlón con el forro le pasé una costura por la parte inferior y otra por la parte superior ahora yo le voy a colocar este peluche en la parte de acá abajo que es el adorno este es el cuerpo entonces le voy a colocar el peluche en esta parte de acá aquí lo voy a pegar con silicona el peluche yo ya lo había cosido lo cosí para que me quedara así como un tubito miren entonces lo vamos a ir pegando de a poquito no mucha silicona más bien poca y le vamos dando así la vuelta y le hacemos presión listo miren así nos queda ahora le vamos a pegar lo que sería la correa aquí pegadita buscamos como el centro con respecto a la costura de atrás y nos guiamos por la línea de los cuadros para que nos quede como bien ubicado también la voy a pegar con silicona por toda la mitad de los cuadros que van encentrados este verde y le pego también aquí la hebilla para que me tape la unión bueno esta va a ser aquí como la decoración de este santa aquí yo ya le hice un pespunte con un hilo con este hilo grueso yo voy a surcir estas piezas como ya les había dicho este cuerpo no lleva relleno él va a surcir le hago un nudito yo aquí ya lo surcí lo aseguré y voy a cerrar este surcido lo voy a unir así entonces le voy a pasar unas puntadas atravesando cogiendo estas dos partes el interlón era bastante hueso entonces es bastante durito asegurable listo listo ahí me queda así entonces el cuerpo voy a medirlo en el rollo del papel higiénico antes de colocarlo hay que darle formita porque él tiende a aplastarse por eso es lo del interlón para que él tenga algo de firmeza y no se aplaste cuando lo estemos miren entonces aquí ya va la cabeza y la barba del santa bueno entonces ahora vamos a pasar con la barba vamos a darle un poquito de sombra por la costura que le hicimos y le subamos con un pedacito de tela aquí en el bigote lo vamos a surcir en la mitad tenemos aquí la cabeza vamos a pegar aquí la barba voy a ponerle en alfiler voy a traer el cuerpo aquí la barba tapa un poquito la la herilla del vestido de santa bueno entonces la cabeza iría pegada ahí tapando donde dice la abertura para rellenar va justo ahí vamos a pegar la cabeza ya cuando tengamos la barba bueno entonces pegamos la barba en esta ocasión yo la voy a pegar con con hilo voy a iniciar la parte de acá abajo esto nos queda ahí la barba ahora le vamos a pegar el bigote y esta es como la limpita que lleva santa ahí pegamos la nariz los ojos y las cejas y las cejas ahora vamos a a organizar los bracitos tengo un bracito pegado la costura del brazo va a ir por la parte de acá y el dedito pues que vaya siempre hacia arriba este lo vamos a pegar un despunte a i i i i i i y el piecito ya lo tengo también armado vamos a pegar este otro la costura para acá adentro entonces este iría para el lado de acá ah introducimos la aguja por este lado de aquí la sacamos por este otro extremo como si fuéramos a hacer un punto de cruz y dejamos este rato donde queremos que vaya y los sacamos aquí otra pasada y lo sacamos las vacas y ya nos queda el zapato bueno, alineamos, miramos que nos queden las dos filas parejas hacemos un nudo y otro doble nudo para que no se nos vaya a zafar este cordón porque este es un cordón casi no aprieta como así y aquí le vamos a colocar el peluche ahora vamos a pegar la cabeza al cuerpo lo que sería el cuerpo de santa lo pegamos más o menos entre la incisión que hicimos aquí para rellenar se lo vamos a pegar aquí para que tape esa parte yo voy a usar un hilo resistente para que no se me vaya a zafar porque esto va a tener bastante perco movimiento de pronto cuando vayan a colocar el papel higiénico voy a pegar con portada invisible esto quedó bastante nubecito por el internón y entonces voy a tocar hacer un poquito de fuerza y 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 voy a pegarle los zapatos aquí me hace falta colocarle el adorno de la bota ah ah entonces ahora busco la mitad quiero que vaya y con la costura hacia adentro bueno entonces aquí lo voy a pegar con silicona que no puedo coser por encima de este de este peluche ah entonces el gorro la costura se la voy a dejar por el lado donde él va a ir donde lo voy a dejar que caiga porque el vaso me hace aquí ya le vamos a colocar el gorro, este gorro no va muy relleno, va con un poquito nomás así como para darle algo de fornita esta costura va a ir hacia un lado y lo vamos a llevar hasta la parte de abajo que tape hasta esta este recogido del cuerpo y va a tapar también los bracitos va a quedar así le bajamos un poquito de algodón acá para que no quede tan peladito y el queda así como recogidito ya no no y y y y y y y y y ah él va a llevar aquí como una extensión cita de luces corte en negro y pide aquí con dorado y voy a empezar a pegar estas lucecitas así gracias por haberse quedado hasta el final del vídeo y si este vídeo fue de su agrado coméntalo guárdalo y compártelo dios me las bendiga y nos vemos en una próxima oportunidad con más manualidades